Se roban la carne, se roban el aceite, se roban el arroz, se roban el dinero, se roban todo. Los viejitos siguen con hambre, pero empieza a vivir de eso una extensa burocracia, que es la misma que levanta el cartel y la bandera el primero de mayo y tal, porque están viviendo de todas estas políticas que son el robo más descarado que le puedes hacer al erario público. Mira, esto que te voy a explicar es algo que, aunque te lo voy a explicar en Argentina, aplica a Estados Unidos, aplica a Cuba, aplica al mundo entero, y es la corrupción intrínseca de las instituciones y los planes sociales y los planes estatales, la corrupción intrínseca del Estado. ¿Qué significa intrínseca? Es algo que corrupción y Estado son uñimugres. A más Estado, más corrupción. Los países que dicen, oye, son muy poco corruptos, Noruega, esto, bla, 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 es una combinación de cosas, son los países más libres del mundo también. Son países con unos sistemas muy sui generis, en que un político no tiene tanto poder. Se rotan a veces los cargos, cualquiera es político, y te toca a ti en agosto, al otro en septiembre. El Estado no tiene tal preponderancia. Entre más poder y más grande sea un Estado, más corrupto es intrínseca. Vamos a ver este ejemplo, y usted piensa en lo que pasa en Cuba, piensa en cualquier país, y tú verás lo que te quiero decir. Joven expone corrupción de los comedores públicos en Argentina. Vamos a ver. Joven, la plata de los comedores desde acá, desde la Municipalidad de Tres Arros. Miren esto. La Municipalidad compró 104 kilos de carne picada para el comedor El Parquecito del Barrio Ruta 3 Sur. Lo compró a 7.600 pesos el kilo, con un total de 790.000 pesos. Ahora fijémonos a quién se lo compraron, quién es el proveedor. Se lo compraron al autoservicio 228, que está en Olivero Dugan 341. Entonces ahora vamos a ir al 228 a ver cuánto está el kilo de picada. 2.000 pesos la picada. Para el público en el autoservicio 228. Entonces tenemos un precio de mercado de 2.000 pesos, y a la Municipalidad 7.600 pesos por kilo, con un sobreprecio de 280%. Estamos hablando que es el mismo producto, en el mismo comercio, pero con precios diferentes. Y como compraron 104 kilos, el choreo es de 582.400 pesos, solo en la picada. Incluso la picada especial ahí en el autoservicio 228 está a 5.000. ¿Entendiste cómo es la cosa? Estos comedores sociales son, en gran medida, esos grandes logros, las grandes conquistas de las que se jactan los comunistas y socialistas en todos los países. Hay que pensar en el pueblo. Hay que ver. Y en vez de implementar una food stamp, algo que tú le des el dinero al necesitado, y el necesitado vaya al mismo mercado que yo y coja lo que él quiera. No, ellos quieren administrarlo todo. Crean entonces esta red de comedores en toda Cuba, en toda la Argentina, en todo lado, que son lugares para que los viejitos sigan mal alimentándose. Se roban la carne, se roban el aceite, se roban el arroz, se roban el dinero, se roban todo. Los viejitos siguen con hambre, pero empieza a vivir de eso una extensa burocracia, que es la misma que levanta el cartel y la bandera el primero de mayo y tal, porque están viviendo de todas estas políticas que son el robo más descarado que le puedes hacer al erario público. Bien, mira, ¿y el otro? ¿Tenía derecho de autor, coño, el más importante? Porque se hizo una auditoría a partir de todas las denuncias que hay con estos comedores y resulta que solamente en la provincia de Buenos Aires el 50% de los comedores públicos que había en nómina no existen. Solo en Buenos Aires solo funcionan el 50% de los supuestos comedores públicos a los que se estaban financiando por el Estado. de miles de comedores, la mitad eran fantasmas para el primo de Mengano, para el otro, para el que esto, para el que organiza la manifestación, para el líder sindical. Los sindicatos en América Latina son mafias, mafias, como lo es en Cuba también. Una conspiración ahí de unos tipos ahí con el partido, con la cosa, en nada benefician a los trabajadores. Son instrumentos, instrumentos para activar y desactivar cuando al kirchnerismo, al peronismo, al otro, al otro, le hace falta. Ahora tú, imagínate el día que se haga una auditoría seria por un gobierno libre y democrático en Cuba y se evalúen todos los planes sociales y el plan materno infantil y el plan de no sé qué y el plan de los discapacitados y la cantidad de donaciones que recibe Cuba para todos esos planes y lo que dio el PNUD y lo que dio Naciones Unidas y lo que dio Francia y lo que dio Italia y todo el mundo muriéndose de hambre. El robo, no hay número, no hay libreta, no hay agenda, no hay dónde anotar de cuánto hay. Por eso es que hay algunas personas que le encanta que el Estado crezca y que haya más políticas sociales y le llaman Estado de bienestar y que venga y tal, claro. Y hay cada vez menos personas partiéndose el lomo que los matan impuestos porque son realmente, somos los empresarios independientes, los de las MIPIMES, porque yo tengo una MIPIMES, tengo una pequeña y mediana empresa, bueno, dos o tres. Y cuando vas a ver al año, tú dices, ¿qué? ¿Todo eso te tengo que dar? Sí. Ah, sí. ¿Y para qué? Bueno, para poder mantener a todos los votos que quiero comprar. Ah, tienes que esforzarte más el año que viene para quitarte más y más y más y más y más y más. Y los políticos ahí de traje y corbata creando puestos de trabajo para todos sus amigos. El del calor aquí en la ciudad de Miami que siempre me da tremenda gracia. Aquí tenemos una secretaría del calor en Miami, que nada más que la jefa de eso gana casi 200 mil dólares. Ah, ¿tú no sabes eso? Aquí en Miami. Eso lo ha denunciado Taola y todo el mundo. Lo sacó Taola, que la Levin Cava creó un departamento del calor que tiene una asignación millonaria, no sé cuántos millones y millones de dólares, para analizar el tema del calor aquí y dar recomendaciones y dar consejos y poner una campaña en televisión que cuesta millones de dólares para decirte que hidrátate y tomas agua cuando vayas a salir. Dios mío de la vida. Bueno, la Corte Suprema de Brasil abre investigación contra Elon Musk por no obedecer órdenes para bloquear cuentas en Twitter. Mira cómo viene Lula. Mira cómo viene Lula. La decisión de la Corte Suprema de Brasil publicada en su portal se produjo luego de que Mosch, en un mensaje de X, acusara a Demo de Moraes, un juez de la Corte Suprema, de imponer la censura en Brasil, con sentencias para bloquear diferentes perfiles en la red sin motivo. Este juez ha traicionado descarada y repetidamente a la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser acusado. Indicó el también creador de Tesla y SpaceX, quien además prometió publicar próximamente todas las solicitudes judiciales de Alexandre de Moraes y cómo estas solicitudes violan la ley. Óyeme, aplauso para Elon Musk. Aplauso. Para eso él compró Twitter. Para eso él compró Twitter. Para liberar al pajarito. ¿Te acuerdas que la cosa es abrirle la jaula y que el pajarito volara? Que estaba preso y que Twitter se prestaba para bloquear todas las cuentas que estaban a favor de Trump y bajarle la amplificación, que no se pudieran difundir y amplificar todo lo que era de Biden y etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor Moraes, que es un tipo, prácticamente él es el presidente de Brasil. Por él es que está Lula ahí y todo eso. Y bueno, ahora quieren cerrarle ellos las cuentas de Twitter, que es una empresa americana. Es lo mismo que ahora Canel o este Tarek William Saab mandando solicitudes para que Estados Unidos le bloquee la cuenta a Eliezer Ávila, al otro, al otro, al otro, al otro, a todo el que hable de la dictadura. Qué maravilla que haya empresarios con vergüenza y que le digan no, nosotros no vamos a convertirnos en un brazo de la seguridad del Estado ni de los órganos de censura de ningún gobierno comunista ni de ningún tipo de este mundo. Así que me parece muy bien. Atención a toda la comunidad.